Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal de YouTube. Hoy, nuevamente, ya tuvimos este invitado, si mal no recuerdo, en el 2021. Tres años, un montón ya. Casi tres años. Post-pandemia. Post-pandemia, ahí ya cuando estábamos ahí volviendo. Casi nos damos un abrazo de hermanos porque no había contacto. Es verdad, realmente es un lujo que vuelvas a estar acá. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos. Así que bueno, la otra vez hicimos uno muy rápido, el reto de los 90 segundos. ¿Y ahora? Estuvo bien. Este es sin tiempo, pero también te voy a hacer que te la juegues como estamos acá siempre con esa característica de este o este, esto o esto. Acá somos muy de jugártela. Vamos a ver cómo sale. Vamos primero a empezar con el elegí uno. Yo te voy a decir este jugador o este jugador. Este jugador o este jugador. Así que si te parece, vamos con eso primero. Vamos con la primera. Cristiano o Messi? Messi. Neymar o Vinicius Jr.? Neymar. Haaland o Mbappé? Mbappé. Kroos o Modric? También. Kroos. Iniesta o Xavi? Iniesta. Benzema o Suárez? Suárez. Ibrahimovic o Lewandowski? Lewandowski. Zidane o Ronaldinho? No. Zidane. Gerard o Lampard? Vamos con Lampard. Batistuta o Crespo? Y porque jugué con él, Batistuta. Bien. Simplemente porque jugué con él. Igual es Krasbati. No, bueno, pero Crespo también. También es parejísima, claro. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Lo valoro mucho, pero Batistuta. Son todas igual demasiado parejas, viste, digamos. Al estar parejo, yo lo defino por el cariño, por la afinidad que puede haber desarrollado con Batistuta. Bien. Mané o Salah? Y Salah, porque sigue jugando bien a pesar de haberse ido Mané. Bien, sí. Pero Mané es un... Fuera de serie. Fuera de serie. Riquelme o Aymar? Riquelme. Debrain o Bellingham? Debrain. Agüero o Tevez? Agüero. Drogba o Eto? Drogba. Lautaro Martínez o Julián Álvarez? Oh, qué terrible. Y por el furioso presente, Lautaro, pero por lo que hizo en el Mundial, y por todo el recorrido me quedo con Julián. Bien. Por lo que significa para los argentinos. Ribery o Robben? Robben. Cuando son de afuera es un poco más fácil igual tirar uno del otro. Del Piero o Totti? Y Del Piero. Pedri o Gabi? Pedri. Beckham o Pirlo? Pirlo. Casemiro o Busquets? Busquets. Igual son, claro, dos estilos completamente distintos. Completamente distintos. Claramente Busquets. Casillas o Buffon? Buffon. Armani o Chiquito Romero? Por lo hecho, y qué difícil me la ponés. Y esos dos son parejísimos. Sí, por uno por la historia con la selección, el otro en River, claramente, superior a lo que pudo hacer Romero todavía en Boca, todavía. Me voy a quedar con Romero, con Chiquito Romero. Guardiola o Mourinho? Ah, esa es muy fácil. Muy fácil, es la más fácil hasta ahora. Más fácil de todas, Guardiola. Bianchi o Gallardo? Oh, 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 oh. No, no, no entro en valoraciones de quién es mejor. Estilo. Yo me identifico más por cómo jugó cada uno de los equipos con Gallardo. Me gusta más ese, tengo más afinidad, sensibilidad con ese fútbol. Bien. Al estilo. Por favor, aparte Bianchi salió campeón con dos equipos diferentes. No, total. No, ni hablar, estamos hablando de dos estatuas. Por una cuestión de riqueza, los ojos míos se van más con el River de Gallardo. Terminamos el elegí uno, bueno, bien, la verdad, igual te la jugaste en todas, te diría. Bastante bien, sí, en muchas jugadas. No es fácil porque son, para mí, por lo menos el 90% son muy parejas. Sí. Son estilos que siempre son dos jugadores muy buenos. Sí. No es fácil. No, no es fácil. Además, algunos pueden tener un mejor pasado con la selección, por ejemplo. Claro. Y quizás no tan bueno, tan positivo en los clubes, o no hicieron tanta historia en un club. Tiene que ver con el gusto, con lo que siente cada uno. Con el estilo y todo. Bueno, muy bien, te la jugaste perfecto. Terminamos con el elegí uno y nos vamos al siguiente. Tenemos tres segmentitos para ir haciendo. Y el siguiente es que armemos, bueno, que arme, mejor dicho, tu jugador ideal. Mi jugador ideal. Tu jugador ideal. Yo te voy a ir dando características y vos me vas a ir diciendo con los jugadores de hoy. Ojo, a ver, también igual vale que uses de toda la historia, si querés. Entonces, pero bueno, nada, eso obviamente lo manejás 100%. Sí, sí, sí. A lo mejor de hoy o de la última década. De la U, claro. Para que la gente no quede tan afuera. Claro. No va a ir a ver el archivo, los registros, cómo cabezar, teléfono. Sí, Eusebio y, claro, cómo hacemos. Nada, bueno. Pero bueno. Se entiende. Se entiende, bien. Sí. Bueno, primera característica. Velocidad. Mbappé. Mbappé, bien. Sí, sí, hoy vuela, es un tren. Vuela, vuela, cero a cien, debe ser el tipo que tiene más explosión. Sí, sí, sí. Es, te digo, más rápido, no sé si que una Ferrari, pero que algún otro auto anda, ¿eh? No, 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 es terrible, sí. Es increíble, cero a cien ese. Regate. Messi. Bien. En muchos va a aparecer Messi también. Y es que Messi... Sí, sí, reúne todos los requisitos. Reúne muchos, muchos de estos requisitos. Fuerza. Acá no sé si Leo destaca... Haaland, por ahí. Sí, sí, es... Sí, sí. Potente. Haaland. Definición. Mirá, de lo que yo he visto, Romario. Pero ya dijimos que jugadores del pasado no. Y también Messi. Sí, ¿no? Recuerdo que erró pocos goles. Algunos muy significativos en el Mundial 14. Sí, pero es verdad que generalmente... Pero yendo por la izquierda, pero no. El mano a mano es un semibol. Remate, además la capacidad que tiene para improvisar, para sacar la definición justa para cada jugada. Sí, sí, sí. Por arriba, por abajo, al primer palo, al segundo, pegando la otra. De afuera, aludiendo... Y con tipos encima. Con tipos encima. Que eso es más difícil. Impresionante. Pase. Pase-gol. Sí, pase. Pase. Pueden ser ambas características. Y yo lo he disfrutado mucho a Ozil, por ejemplo, que jugó en el Real Madrid, jugó en el Arsenal. Sí, supera. Impresionante la capacidad para poner el pase tres segundos antes de lo que podíamos ver cualquier espectador desde arriba, desde abajo. Impresionante. Como él iba relacionando, iba imaginando la jugada y los movimientos futuros de sus compañeros, de los rivales. Yo te diría, Ozil, como pasador, pase-gol. Yo he convivido en la época de Bochini. Otra cosa, ¿no? Otra cosa. Otra cosa. El pase que le pone, por ejemplo, Maradona a Burruchaga en la final de 86. Sí. Otro nivel. Sí, también. Otro nivel. Sí, porque no estaban. En ese contexto encima, ¿no? No estaba en la imagen. No estaba en la imagen. Además. Él estaba rodeado y no estaba, Burruchaga no figuraba. Claro, sí, sí. ¿Dónde estáis? No, no, no. ¿Dónde estáis? Lo vio él en un golpe de vista, porque fue un golpe de vista. No, no, no. Es un pase. Y después se me escaparán otros. Iniesta también. Sí, tenés. De la actualidad. Tenés muchos pasadores. Que tengan el talento para el pase de gol. Tenés algunos, tampoco sobran. Pero sí tenés. Pero Ozil me gusta, ¿eh? Ozil. Ozil tuvo su época en el 2014, 2015, que era diferente. Real Madrid-Arsenal. Real Madrid-Arsenal, selección alemana, era diferente. Un adelantado al tiempo. Total. Al de la jugada. Cabezazo. Acá tampoco predomina Messi, por ejemplo. No, no predomina Messi. Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Bien, sí, ¿no? Porque encima también es el salto. Se suspende en el aire. Se suspende en el aire. Y sabes, lo ves ahí y dices, uff. El movimiento esclético para ir arriba y la capacidad de salto. La presencia, es un poco todo. La manera de cabecear, ¿no? Cómo cabecear con los parietales, con el frente. Muchos goles, ¿no? Que es algo que ya viste, a ver, como que tenemos un poco normalizado, pero la cantidad de goles que tiene el tipo es... No. No, no, es increíble. Además, un delantero que tenga ese cabezazo, ese atributo, generalmente no tiene la pierna derecha o la pierna izquierda. Estamos hablando también de los 6-7 grandes de la historia. Sí. Yo pongo el 6-7 grande, por ejemplo, lo pongo a Garrincha. Y el 7-7 no te voy a poner a Cristiano. Por la persistencia, porque se armó su propia carrera, su propio cuerpo. No, olvidate. No nació con todo puesto, como dice Valdana. No nació con todo puesto. Claro, sí, él se fue. Se fue haciendo. Se fue haciendo. Mérito enorme. Bueno, las últimas dos. Resistencia. Valverde. Fede Valverde. Y yo lo asocio con un jugador de dinámica, de Idy Huelta, que está todo el tiempo y termina al minuto 90 al mismo nivel. Sí, sí. Aguanta el partido corriendo. Todo el partido de la Cruz también es otro jugador así. Tienen ese carácter, esa garra distinta, ¿no? Sí, esa mente también, para no claudicar nunca. Después, bueno, hay jugadores europeos que lo hacen también todo el partido. Estamos hablando de los jugadores más reconocidos. Sí. Y más queridos también por el público sudamericano. Pero bueno, claro, Fede, bien ahí. Bien. Fede, bien. Es un jugador actual. Fede, estereotipo, sí. Real Madrid. Vamos con la última. Mentalidad. Oh, esto no es fácil. Mentalidad. No, no es fácil. Todos los grandes genios también uno quizá no termina valorando o no termina dimensionando cuál puede ser su mentalidad, pero Messi y Cristiano llenan ese formulario tranquilamente. Sí, obvio. Y porque mantenerse en la cumbre durante tanto tiempo requiere una mentalidad. Y la presión. No la mentalidad quizá del guerrero, pero sí la mentalidad de la constancia, la mentalidad de... Cargarte el equipo al hombro, saber que son vos también. Con el mismo deseo, con la misma ambición, contra rivales que quieren anularte. Eso requiere de una preparación mental muy especial. Y yo creo que ellos dos llenan ese formulario, como tantos otros jugadores, ¿no? Claro. De fútbol. Para mí es una condición indispensable en los jugadores de primera que la tienen la mayoría. Alguno más exacerbada, por su carácter, por su temperamento. Y cuando falta eso, capaz que también se ve, viste, que pasa mucho con esos jugadores que uno dice, este era un crack, qué lástima que no pudo tener ese amor propio, o esa ambición por ahí. No es fácil. Conducta. Hacer cuatro goles un día o dos goles un día y al otro día levantarte con la misma ambición. Claro, imaginate Messi, Ronaldo que encima les exigen que metan un hat-trick, que metan otro. Y además había como pasó. Y si fueron de penal, ah, no, fue de penal. No, y como pasó con los grandes duelos también de la historia, pasó en el tenis con Federer, Nadal, Jokovic, se van retroalimentando entre ellos. Sí, sí. Ya estamos hablando de gente que está en un determinado rango. Uno mete 100 goles, otro quiere meter 101. Sí, sí. Y se van regenerando y van buscando retos, buscando desafíos. Así que eso también cuenta. Pero bueno, ahí finalizamos con el jugador ideal y vamos al último segmentito que este te va a complicar también porque se están a, a ver, para mí que se están a venir mil nombres a la cabeza porque es muy complejo, pero está bueno porque para mí que se van a venir varios 11 de mucha gente que van a estar muy buenos porque yo creo que van a ser todos diferentes. Te quiero preguntar, ¿cuál es tu 11 ideal del siglo XXI? Habría que ponerle encima también un esquema, ¿no? De bueno, quiero poner más delanteros, más mediocampo. Claro, pero algo armonioso, algo que tiene un equipo de fútbol. Claro, un equipo de fútbol, el total, porque si no pones días arriba. Sí, por eso. Tiene que visualizar un funcionamiento. Vamos a poner arquero. Courtois. Bien. Ponele. Hay varios, pero Courtois. Sí, porque tenés un casillas, un bufón también. Claro, para no dejar afuera jugadores del Real Madrid que han ganado en las últimas décadas y han conseguido Champions. Vamos, lateral derecho. Me gusta Alexander Arnold, de Liverpool. Jugador así. Y si querés te pongo a Cafú también, histórico, jugadores históricos. Después de centrales vamos con Piqué y con Van Dijk. Bien. Lateral izquierdo puede ser Roberto Carlos. Potencia pura. Entra a 2000, años 2000, 2000 y pico. Sí, sí. Volante central tengo varios, pero... Y acá se empieza a complicar más. Se empieza a complicar, se empieza a complicar. Rodri o Busquets. Ok. Ahí esa variante. Y son esos dos, sí. Sí, sí. Busquets me parece un jugador. Sí, obvio. Mejor 5. Hoy Rodri capaz, hoy es el mejor 5 del mundo. Sí, mejor 5. Y bueno, Busquets tuvo sus 10, 15 años de... O sea, de esplendor. Claro, sí, de esto que estábamos hablando recién. Después me gusta... Toni Kroos no lo podría dejar afuera. Toni Kroos de Bruin tampoco. Aunque Modric sería una pegada de dejarlo. Y es Iniesta. Iniesta, Iniesta. No, no, no. Iniesta no lo puedo dejar afuera. Entonces voy a poner para... Perdón, de Bruin, voy a poner Rodri, ponele, o Busquets. Iniesta. Y volante por la derecha te pongo a Kroos. Y después te pongo a... Nos faltan 3 jugadores. Messi. Cristiano. Y Mbappé. Uf. No, ya sé que te dejará afuera mil. Sí, no, mil. Olvídate. Pero bueno, estás poniendo 3 que son 3. A ver, yo creo que... Es que es muy difícil de resultar. Messi tiene que estar sí o sí. Y bueno, es el tercero que nos falta ahí. A ver, la verdad que Mbappé, ya con sus 24 años... Mundial. Dos mundiales que casi... Me faltan a Champions, ¿no? Sí, pero bueno, parece que capaz ahora en unos meses... En unos meses va al Madrid, con esos compañeros y con esa historia y con esa tradición. A ver... Eso es casi un mandato, ganar la... Se gana por decantación prácticamente. Así que bueno, ese sería el once, el técnico Guardiola. El técnico Guardiola. Bueno, buen once, ¿eh? A ver, compite ese once. Y creo que sí. Se gana la Champions con ese once y que echara Guardiola. Y cuántos jugadores discutibles puede haber. Y a alguno le puede gustar más Rodri que Busquets. Sí, o a alguno le puede llegar a decir a Sergio Ramos por encima de Piquet. Sergio Ramos, puede ser. Son gustos, ponele. Sergio Ramos, muy bien. Ahora que me estás... Pero Van Dijk. No, Van Dijk ya también hace años ya que... Ya viene siendo una pared, ¿viste? Sí, después lateral izquierdo, Roberto Carlos, Cafú, Alexander Arnold. Sí. Ahí hay muchos. No, tenés varios laterales. Bueno, Dani Alves. Dani Alves. Muy bien, excelente. Pero sí. Bueno, ese sería mi modesto once. Muy bien. Modesto, no tan modesto. No, ni qué pasa. Pero bueno, Diego, un placer. Me gustas. Te quiero preguntar, obviamente, como siempre, si estuviste cómodo, cómo la pasaste. No, re bien, con vos siempre estoy cómodo. Bueno, apenas me llamás. Para mí es un placer. Estamos por acá cerquita los dos. Sí, estamos cerquita. A los vecinos. Así que sí. Así que sí, las puertas abiertas siempre. Bueno, Diego, muchas gracias. Me alegro, en serio, que lo hayas pasado lindo. Nada, gente videazo. Muchas gracias a todos ustedes por haberlo visto hasta acá, hasta el final. Vamos a estar dejando nuestros Instagram, tanto el mío como el de Diego, de Efe Latorre, ¿no? De Efe Latorre. Digamos, Diego Fernando Latorre. Diego Fernando Latorre, de Efe Latorre. Bien. Bueno, lo ponemos ahí en pantalla para que nos sigan a ambos. Gente, como siempre, los invito a suscribirse, dejar un me gusta y nos vemos la próxima. Chau, chau. Nos vemos.